El queso es uno de los alimentos más apreciados de todos. Existe una rica diversidad de quesos que se han inventado a lo largo de los siglos. Algunos de ellos tienen olores nauseabundos como resultado de un gran proceso de maduración, pero su sabor resulta ser calificado como un verdadero manjar. Los siguientes son los mejores quesos del mundo. Comte. Es un queso de origen francés que data del año 1952. Es producido con leche de vaca y su proceso no incluye la pasteurización. Se haya catalogado como uno de los mejores y posee el reconocimiento AOC que determina su origen y calidad. Appenzeller. Es un queso de origen suizo. Su nombre deriva de la zona donde fue producido por primera vez en la edad media. Es elaborado con leche de vaca y su proceso de maduración lleva cerca de 4 meses. Queso de el Carvalho. Es un queso fabricado en el Principado de Asturias, en España, en la zona de mayor producción de quesos del mundo, conocida como Taramundi. Carvalho, especialmente, es muy querido por ser un queso semiflando, cuya maduración se toma 60 días y es elaborado con leche de vaca. En esa zona del mundo, los quesos son hechos conservando las costumbres antiguas y solo se producen 80 al día. Long Grace. Su producción comenzó desde finales del siglo XVII en una población francesa conocida como la Meseta de Long Grace. Cuenta con certificación de origen y es uno de los mejores del mundo. Es fabricado con leche de vaca no pasteurizada y posee una peculiar corteza de moho blanco que le añade un valor agregado al producto. El Camembert de Normandie. Es un queso originario de Normandía, Francia. Se fabrica desde 1791 y desde 1983 se le asignó certificación de origen. Es uno de los más conocidos en la gastronomía francesa. Su elaboración requiere un arduo trabajo y se fabrica con leche de vaca no pasteurizada. Su maduración dura 5 semanas. Styleton. Originario de Inglaterra. Es uno de los más apreciados y conocidos en el mundo. Tiene dos variedades, el queso azul y el blanco. Ambas cuentan con certificación de origen concedida por la Comisión Europea. Solo se produce en tres zonas del país y es elaborado con leche de vaca pasteurizada. Su maduración dura más de 9 meses. El Bachramundorg. Es un queso blando elaborado con leche de vaca procedente de la raza Mumbelier, que se caracteriza por su elevado contenido de proteína. Se elabora en un lugar conocido como cantón de Jura en Suiza. Desde 1981, cuenta con certificación de origen y es uno de los mejores quesos para untar del mundo. Buffard. Es un queso de origen español. Fue creado desde 1880. Su producción es netamente artesanal. Se elabora con leche de oveja y algunos expertos en el tema aseguran que su sabor es inconfundible y que bien vale la pena pagar su elevado costo. El queso de cabrales. Se elabora en el Principado de Asturias, en España. Su receta es una de las más apreciables en el mundo de la gastronomía. Este queso se crea a partir de leche cruda de vaca, cabra u oveja. Tiene una textura blanda, lo cual lo hace ideal para untar. Su maduración dura seis meses y desde 1981, posee certificación de origen. Queso de gamonero. Es un queso resultante de la mezcla de tres leches, cabra, vaca y oveja. Su maduración dura cinco meses y la leche se usa sin pasteurizar. Es original de la zona de Cangas de Onís, perteneciente al Principado de Asturias, en España.